Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué alegría poder darles una cordial bienvenida a este su programa Amanecer con Jesús! Realmente es una dicha, un gozo, un privilegio poder presentar a ustedes lo que Dios tiene para nosotros. El día de hoy te presento tener compañerismo con Jesús a través de la palabra. Señor y Dios nuestro, permite que hoy podamos tener ese entendimiento, que nuestro corazón se abra delante de ti y que tú pongas en nuestra vida palabra, palabra de sabiduría. Que podamos estar en compañerismo contigo. Oramos por las necesidades de nuestros hermanos y amigos, por sus preocupaciones, por sus tristezas, por sus problemas, por sus aflicciones. Pero sobre todo pedimos que tú, Señor, puedas iluminarles con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, hoy te presento tener compañerismo con Jesús a través de la palabra. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ningún hombre, ninguna mujer o ningún joven podrá lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la palabra de Dios. Al escudriñar cuidadosa y atentamente su palabra, obedeceremos la orden de Cristo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5.39 Este estudio capacita al que lo efectúa a observar atentamente el modelo divino, pues ellas testifican de Cristo. El modelo debe ser examinado a menudo y con toda intención con el fin de imitarlo. A medida que los seres humanos llegan a estar familiarizados con la historia del Redentor, descubren en sí mismos defectos de carácter. Su falta de semejanza a Cristo es tan grande que no pueden ser sus seguidores sin efectuar un gran cambio en su vida. Continúan estudiando con un deseo de ser iguales a su gran ejemplo. Captan las miradas, el espíritu de su amado Maestro. Observándose, transforman, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. No está en desviar la mirada de Él y en perderlo de vista como imitamos la vida de Jesús. Sino posesionándonos de Él, hablando acerca de Él, tratando de refinar el gusto, elevar el carácter, procurando acercarnos al modelo perfecto, por medio de un esfuerzo ferviente y perseverante, por medio de la fe y el amor. Al estar la atención fijada en Cristo, su imagen pura y sin mancha llega a estar atesorada en el corazón, como señalado entre diez mil, y todo el codiciable cantar de los cantares cinco diez. Aún inconscientemente imitaremos aquello que nos es familiar. Al tener un conocimiento de Cristo, de sus palabras, sus hábitos, sus lecciones de instrucción y copiando sus virtudes de carácter, las que hemos estudiado tan íntimamente, llegaremos a estar imbuidos con el espíritu del Maestro a quien hemos admirado tanto. La palabra de Dios hablada al corazón tiene un poder vivificante y los que inventen una excusa para descuidar el llegar a familiarizarse con ella, desatenderá las demandas de Dios en muchos respectos. El carácter se deformará y sus palabras y hechos serán un oprobio para la verdad. De Review and Herald, 28 de noviembre de 1878. Querido Padre, gracias, muchas gracias por cada consejo. Gracias, Señor, especialmente porque nos muestras cómo ponernos en contacto con la mente, con el pensamiento, con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para ser obedientes, nobles y leales. Guárdanos en tus brazos, no nos dejes, no nos desampares. Guárdanos muy cerca de tu corazón. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Querido amigo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!